Roberto Boron y su atentado internacional Somos la banda La banda que canta, que ríe y que baila Somos la banda La banda que canta, que ríe y que baila Levanten las manos, vamos a bailar Esta es la banda más loca que hay Levanten las manos, vamos a brincar Esta es la banda más loca que hay Somos la banda La banda que canta, que baila Somos la banda La banda que canta, que ríe y que baila Somos la banda La banda que canta, que ríe y que baila Levanten las manos, vamos a bailar Esta es la banda más loca que hay Levanten las manos, vamos a brincar Esta es la banda más loca que hay Somos la banda Y esa es la banda Allá tengo acá en Puebla Atentado Internacional Atentado La banda que canta, que baila La banda que canta, que baila